Queridos hermanos y hermanas, después de escuchar la Palabra del Señor, toca reflexionar acerca de ello. Y cuando nos acercamos a esta Palabra del Señor, nos damos cuenta cuán bello es aquello que nos dice la primera lectura, porque como baja la lluvia del cielo, y no vuelve al cielo, sino después de haber empapado la tierra, haciendo fecundar la tierra, haciendo germinar a las semillas y después dando pan para el sembrador, así la Palabra sale de la boca de Dios y no vuelve estéril, sino que realiza todo lo que el Señor quiere y cumple la misión que el Señor encomienda a la Palabra. Queridos hermanos y hermanas, la transmisión de la fe se hace por la Palabra y por el testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hablamos de Dios y vivimos como Dios quiere. Es la única manera en la que podemos evangelizar, con la Palabra y con la obra. Solo con la palabra podemos ilustrar, pero solo con la Palabra podemos simplemente ser charlatales, hablar y hablar y no hacer aquello que decimos. Por eso el Evangelio, y estamos en el ciclo A, entonces leemos el Evangelio de San Mateo, cada año es A, B o C. Este año es el A, el próximo B y el subsiguiente C. Entonces Mateo, Marcos y Lucas. Y el Evangelio de Juan lo leemos durante los tiempos especiales, es decir, en Adviento, en Pascua, en Navidad o en Cuaresma. Pero el Evangelio de Mateo lo estamos leyendo este año y ya estamos en el capítulo 13, comenzando ese pedazo del Evangelio que se llama las parábolas. Y el Mateo pone en su relato unas siete parábolas ahí para iluminar cómo el Señor nos habla de una manera indirecta. Los que han estudiado física saben que parábola es un movimiento como de arco y significa ese movimiento de cruce de diversas fuerzas. Por ejemplo, los militares tienen que usar el mortero o el cañón, pero no apuntan a dónde van a disparar, sino que miran a dónde van a disparar, apuntan un poco más arriba, porque el cañón tiene que hacer un giro, subir, subir y después bajar, bajar hasta llegar a su objetivo. Ese es un movimiento parabólico. Y entonces el Señor utiliza eso, la parábola, para hablar de una cosa, pero apuntar como indirectamente a otra cosa. Y hoy día la parábola del sembrador está hablando de alguien que sale a sembrar la semilla. No, está hablando de la palabra de Dios, está hablando del que escucha, está hablando del corazón humano, está hablando de los frutos que damos, pero lo hace con una indirecta, una parábola agrícola. Y dice, salió el sembrador a sembrar. Pero antes de las parábolas, también es importante la introducción de la lectura, porque el mismo Señor nos muestra algunas cosas importantes. En la hoja dominical que tenemos, muchos lo tienen en digital, porque lo pasamos por el WhatsApp, porque lo pasamos por el Facebook y por las redes. No lo podemos tener físicamente, pero lo tenemos en digital. Vamos a ver que el Evangelio es la manera cortita. En cambio, en el misal o en el leccionario, tenemos el largo. De todas maneras, la introducción es la misma. Dice, Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Se sentó para enseñar. La gente vino, se sentó también ahí, pero era mucha la gente. Una gran multitud se reunió. Él debió subir a una barca y alejarse un poco de la orilla para abarcar un poco más de personas. Cosa importante, entonces, para dar testimonio de nuestra fe, no quedarnos encerrados, sino salir. Pero, Padre, estamos en cuarentena. No podemos salir. Podemos salir. Porque el Señor también nos presenta la parábola de la red. Y dice, se echa la red para pescar. Y nosotros tenemos las redes sociales. Y ahí tenemos nuestro WhatsApp. Y ahí tenemos nuestro Facebook. Algunos usan su Twitter. Algunos su Instagram. Algunos su TikTok. No sé cuántas otras redes. Pues en esas redes. El Señor nos propone llegar. Salir por esas redes. Y llegar a quienes necesitan esa palabra en su corazón. Porque está sin frutos. Porque está como tierra reseca que necesita agua que le refresque. Y esa agua que refresca la tierra y hace germinar es la palabra de Dios. La palabra no nuestra. La palabra de Dios. Que a veces se escucha y otras veces no. Por eso, cuando Él contó esta parábola, dijo, el sembrador salió a sembrar. Y parece un sembrador un poco tonto. Porque normalmente el sembrador dice, no voy a desperdiciar mi semilla. Voy a preparar el terreno y voy a sembrar en la tierra buena. Pero este sembrador echó semilla en el camino. Echó semilla en la tierra pedregosa. Echó semilla en el lugar donde no había deshiervado en medio de las hierbas, las malas hierbas. Y también echó semilla en la tierra buena. Para decir, el Señor propone su palabra en todo lugar y en todo momento. Echaremos las buenas noticias. Echaremos nuestro testimonio de cristianos en todas partes. Alguno lo recibirá, alguno otro no. No nos preocupemos de ello. Porque la semilla de la palabra de Dios no se agota. Es decir, podemos continuar anunciando a unos y a otros. Y aunque hayamos hablado con cien personas y solo una nos haya escuchado. O haya escuchado al Señor por nuestra voz. Vale la pena. Por eso, hay muchas personas que anuncian la buena noticia. Y esa buena noticia es diferente en todos los lugares y en todas las culturas y en todos los tiempos. Hace unos noventa o cien años era una manera diferente de anunciar la buena noticia. El mensaje es el mismo. Las maneras son diferentes. Me recuerdo cuando fuimos a visitar los templos antiguos y había un lugarcito que se llamaba el púlpito. No era como este pequeño ampón con su micrófono. Era un lugar alto. Se subía allá el sacerdote porque tenía que gritar para que todos pudieran escuchar. Y los templos eran también con una cúpula un poco redonda. Tan bonito esto, pero tan difícil de hacer. ¿Para qué lo habrán hecho? Para que la voz pueda resonar y llegar hasta el último rincón. Ahora no es necesario hacer todo eso porque la voz llega. Porque tenemos el micrófono, tenemos los parlantes y por último tenemos la radio o tenemos las redes sociales. Llega a donde la palabra quiere llegar. Lo importante es que nosotros preparemos nuestro propio lugar. El terreno donde la palabra de Dios llega depende mucho de cómo nosotros preparemos. El sembrador lo sembrará donde sea. Sea el camino, sea las piedras o sea la tierra llena de otras espinas, el Señor continúa sembrando su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que el Señor quiere renovar toda la creación. Y por eso la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma nos dice los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria futura que se revelará en nosotros. La pandemia, la cuarentena, no nos puede hacer pensar que está listo el fin del mundo y ya no tenemos más esperanza. El fin del mundo es nuestra esperanza porque ahí encontraremos al Señor. Pero entre tanto, esta tierra y esta vida es también como un momento, como dice acá, toda la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Es un momento en que el Señor quiere hacer nacer en nosotros una criatura nueva. La creación entera está sujeta a la vanidad. Vanidad quiere decir en vano, no tiene sentido. En vano me levanto todos los días porque en la noche me tengo que acostar de nuevo. En vano voy a arreglar mi cama porque a la noche lo voy a deshacer de nuevo. En vano voy a comer hoy día porque mañana me va a dar hambre de nuevo. Y uno piensa, entonces la vida es vanidad. No, la vida está sujeta a esa vanidad porque el maligno puso el mal entre nosotros. Y sin embargo, dice, el Señor viene a redimir toda la creación para que nuestra vida no sea vana, sino que vaya progresivamente al encuentro con Dios. La creación entera será liberada de la esclavitud y nosotros estamos ahora como en dolores de parto. No solo nosotros, la creación entera está en ese dolor porque poco a poco el Señor va redimiendo y va sacando las heridas de nuestro corazón. En la radio durante esta semana, la radio que estamos transmitiendo en la parroquia Reyes, estábamos escuchando esas consideraciones espirituales después del almuerzo en la que se nos comparaba la transformación de nuestro cuerpo como la sanación de una herida y entonces hay que sacar la infección, hay que excavar en el dolor, hay que colocar la medicina y hay que esperar pacientemente a que tengamos una cicatriz. Es decir, el Señor nos da esta dificultad para que nosotros podamos sanar nuestra vida y cuando uno sana no es que queda igual que antes, sana y queda con una experiencia diferente, con una cicatriz que le hará recuerdo como sano. Y de la misma manera, la palabra de Dios llega a nuestro corazón, hace germinar y brotar aquello que el Señor quiere, los buenos frutos, y después nosotros tendremos que anunciar esa buena noticia también a los otros. El Evangelio es muy claro porque en la segunda parte el mismo Señor lo explica. Los terrenos son diversos, lo importante es que nosotros preparemos esos terrenos. Pidámosle hoy día al Señor que nos dé la gracia de discernir con la sabiduría del Espíritu que es lo que nos llama, nos propone durante este tiempo y para el tiempo posterior, cuando tengamos la posibilidad de llenar los templos, de poder alabar juntos o de reunirnos y darnos la mano o un abrazo, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? Que el Señor nos dé fortaleza y solidaridad en este tiempo con los que están sufriendo más fuertemente esta dificultad de la contingencia médica. Estamos, si hablamos así en parábolas, esperando que el río baje, pero nos empujan de atrás y algunos caen al río, se enferman del virus y tienen que pasar a la otra orilla porque a la otra orilla se sangran del virus y en el camino, mientras están nadando, algunos saben nadar, algunos no y los que saben nadar durante 14 días pasan la pandemia y están en el número de recuperados y los que tal vez no pueden pasar necesitan ayuda de otros que les tiendan la mano y si no hay quien le tiende la mano, el río se lo lleva y se ahoga. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer? Nos metemos poco a poco, esperamos que baje el río, echamos lazos unos con otros para pasar poco a poco, nos sigue apretando por atrás para que nos metamos a ese río, hacemos fuerza para que no nos metan al río, tantas otras posibilidades que el Señor inspira, que cada uno de nosotros viviendo en comunidad y esparciendo por las redes las buenas vibras, es decir, las buenas noticias del Evangelio, podamos discernir cómo hacer nuestra vida en este tiempo y avanzar como el Señor nos propone, con fortaleza de espíritu y con solidaridad. Que así sea.